El propósito de construir a partir de lo que hay y no ir a refundar el país cada cuatro años, cuando hablamos de esto, ¿a usted se le viene a la cabeza el frente amplio? ¿Ese es su problema de fondo? No, porque va a ser un problema, me parece espléndido que haya una renovación en la actividad pública. No, no renovación. Renovación. Renovación, está bien. ¿Pero ellos entienden o ese es parte del problema que a veces ellos son muy refundacionales? Yo no diría refundacional, yo diría que lo normal es que cada generación tiende a pensar que el mundo comienza con ellos. Lo demás es historia. O sea, yo me acuerdo a los 20 años me hablaban de Pedro Aguirre Cerda. ¿Y usted nació ese año? Yo nací en el 88 y me hablaban de Pedro Aguirre Cerda. Y para mí Pedro Aguirre Cerda estaba en los libros de historia. No me venga con historia. Ya, yo sabía lo que había hecho con Pedro Aguirre. Ah, gobernar es educar y todo aquello. Pero para mí era historia. Entonces me parece normal eso. Después se dan dando cuenta que la vida es un poco más compleja a medida que van, etcétera, etcétera.